Damas y caballeros Y ahora, por favor, abran bien los ojos Han llegado ustedes a la Cash of Fall Somos lo que somos, solo somos ilusiones Nos gusta sentir la sensación de los tacones Vivimos a las buenas y a las malas estas vidas Pero siempre todas bien vestidas Fíjense bien en cada quien Al comprobar quién es quién ¿Tienes de saber si soy gracia o suspenso yo? Todo puede ser, dijo una vez don Juan Tenorio Así, cada vez que les gustemos chis de mí Todos se los agradeceremos Cosas gata o de mujer Cosas de ser y no ser Cosas de ser y no ser Cosas de ser y no ser Cosas de ser y no ser